Música De la mano de Optica Nova desembarca en Uruguay una colección llamada Now Y para contarnos un poco sobre los detalles de esta nueva colección tenemos a Florencia Hinchu ¿Cómo estás Florencia? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias Bueno, bienvenida a esta nueva edición de la Mowik Exactamente, sí, bueno es la primera vez que estamos en Mowik Yo siempre venía pero nunca había estado con stand así que estamos muy contentos Bueno, contame un poco de esta nueva colección Now, en qué consiste Y por qué surgió el nombre Now que significa ahora en español Exacto, bueno, hace tiempo venimos viendo como que la mercadería que se encuentra en Uruguay Es siempre la misma en todos lados y un poco con el espíritu de diferenciarnos Y también, o sea, siguiendo la tendencia que se está, o sea, la tendencia mundial Es que fuimos a buscar marcas independientes, que es lo que se está usando Son marcas que apuntan 100% al diseño Y bueno, por eso el nombre de la colección Porque apunta un poco a lo que está sucediendo ahora en este momento Las marcas son italianas Tenemos una marca neoyorquina y es todo marcaría premium Y lo otro que está bueno de estas marcas independientes Es que permiten un contacto con los dueños de estas marcas mucho más directo Y nos permite llegar a un precio mucho más accesible, mucho más global ¿Vos decís que existe una tendencia hoy en día del consumidor a comprar justamente marcas independientes? Sí, sin duda Y lo que nos pasa a nosotros mucho y me empezó a pasar a mí como consumidora Es que muchas veces yo veía como lo que se llama el street style O tendencias así muy de la calle Que las marcas muy grandes demoraban mucho en poder llevarla a producto Entre que la identificaban y bla, bla, bla O sea, pasaba un año Y estas marcas independientes bajan a tierra mucho más rápido Y creo que está bueno saber de dónde viene el producto O sea, generalmente estas marcas se manejan, tienen una historia Sabés quién es el dueño Y sí, yo creo que es algo que el consumidor de ahora está buscando ¿Cuál es tu modelo favorito y por qué lo recomendarías? Bueno, difícil Difícil A mí me gusta mucho la marca Spectre Es una marca italiana de las que estamos trayendo Son los lentes que se usan ahora, que no tienen puente Y la otra marca que me gusta mucho es Il Esteba Que es una marca de Nueva York Que es muy copada Bueno, muchas gracias, Florent Gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!